Miren, dale las gracias a Corporinoquía, a toda la gente, al doctor Cristian Anávez, porque de verdad, Carlos y todos, no habíamos recibido nunca una dotación así de incidente forestal para combatir y contrarrestar esta emergencia. Claro, como yo lo decía y lo dijo el alcalde, que la gente se abstenga, está quemando la sabana, está quemando la basura, para que no se pueda estar, mire, Carlos, si uno saca cuenta, por lo menos, cuando uno sale a tener un incendio forestal, se gastan más de 20 millones de pesos, entonces que la gente tome conciencia, que sea cuando sea una emergencia, porque es que un incendio forestal no es una emergencia, sino que es algo provocado, entonces que nos abstengamos a hacer las quemas y gracias a Corporinoquía por semejante cantidad de equipos tan hermosos y tan buenos que lo vamos a utilizar. ¿Cuántos incendios se han presentado hasta la fecha? Carlos, en el mes de enero se llamó tres incendios forestales y más de 25 quemas de basura, que se llaman prohibidas, pero el decreto 1801, en el artículo 39, que todas las quemas son prohibidas, entonces esas quemas prohibidas para mí no existen, sino que no se deben hacer. ¿Cuenta con un cliente personal? Le cuento algo, que yo mientras más gente tenga mejor trabajo, para poder atender la emergencia, ya el alcalde lo anunció la otra semana ya, como 5 o 6 personas que hacen falta por contratar, ya van a tener contrato para tener siquiera unas 25 personas contratadas de OPS y de planta.